Atención, actualizamos la información sobre el estado de salud del candidato a la gobernación cruceña por Creemos, Luis Fernando Camacho. Después de que anoche fue ingresado a una clínica privada, hoy los responsables de Creemos justamente han emitido el siguiente comunicado. Y vamos a actualizar la misma y vamos a dar lectura a este comunicado de Creemos. Debido a una leve descompensación, nuestro líder y candidato a gobernador de Creemos, Luis Fernando Camacho, Vaca, fue ingresado al promediar las 22.30 horas del miércoles 13 de enero a la clínica INCOR. Luego de los estudios y controles médicos pertinentes, además del análisis negativo de COVID-19, fue dado de alta con los signos vitales normales y gozando de buena salud. Agradecemos a la ciudadanía por sus muestras de cariño, señala este comunicado. Reiteramos entonces, Luis Fernando Camacho ya no se encuentra internado, se encuentra bien de salud y ha dado negativo a la prueba de coronavirus.